Hace siglos, cuando los Elixni llegaron a este sistema, cuando tu padre era tan solo una cría, nuestra gente no tenía nada. Así que, cuando hallaron a Nesarek, discípulo del testigo, sepultado en la pirámide lunar, usaron su poder oscuro para su propio beneficio y por el futuro de los nuestros. Nisrax heredó una de estas reliquias y su poder lo absorbió. Él quería más. A toda costa. Pero cuanto más tenía su tripulación, menos compartían. Así quedaron las cosas. Los Elixni contra los Elixni. Y los amigos contra los amigos. Con el tiempo, las reliquias de Nesarek se separaron por toda la galaxia. Su influencia menguó, pero las secuelas de su poder perduran. Nesrax escapó de la brutalidad en la que nació. Dice que ha cambiado y ahora es misericordioso. Pero por más que intente enterrar su pasado con actos generosos pero egoístas y reflexiones robadas, Nesrax siempre será un mentiroso, un ladrón y un asesino.